Por segunda ocasión, Crayola está en la Villa Juguetón, en Están, porque ellos también están en otras formas, donde niñas y niños están usando la imaginación en el Están de Crayola. Y estamos descubriendo uno que otro artista. Algunos otros, que les falta un poquito para llegar a ser artistas, pero en la mayoría, pronto estarán en alguna galería. La combinación perfecta para crear un mundo de color y fantasía son Crayola y un niño. Hoy tienes la opción de crear esta mágica combinación en el estándar interior de la Villa Juguetón. Aquí los niños podrán echar rienda suelta a la imaginación y mediante divertidos dibujos, mostrarnos lo creativos que pueden ser, recortando figuritas, dando color a distintos personajes. La idea es compartir agradables momentos en familia y divertirse a lo grande, a la par de sumarte a la causa de Juguetón con tu donativo, que se transformará en sonrisas. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de que la magia suceda. Acude al contenedor, conoce la Villa Juguetón y no dejes de visitar a nuestros amigos de Crayola. Gracias a Crayola, gracias muy gentiles.